Estoy en contacto permanente, eran los espartanos, donde tenían cuatro equipos y ellos... Más de pecado de la Catedral de Bolivar, sobre el plan de la Catedral de Bolivar, no han su Reid. Si hay que irme a bailar, ¿no se quitaron? ¡No están de acuerdo! ¡No se quitaron otra vez! ¡No se quitaron otra vez! ¡No se quitaron otra vez! ¡Gracias! ¡No! ¡No se quitaron otra vez! ¡No se quitaron otra vez! No, 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 no.